Comencemos otra vez Esta historia quiero acabar Tú me hablas al oído Con palabras ya olvidadas Me enredo entre tus dedos En el infinito de tu ser No te escondas tras el sol Que me olvido de tu voz Al bordar tus labios de cristal Hoy me quedo entre tus manos Y me pierdo entre cenices Tú te quedas siempre ahí Buscándome en silencio La sangre vuelve a caer De mis manos otra vez Me enredo entre tus dedos En el infinito de tu ser No te escondas tras el sol Que me olvido de tu voz Al bordar tus labios de cristal Hoy me quedo entre tus manos Y me pierdo entre cenices No 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Y morder tus labios de tristeza Es volver a abrir la herida Hoy me quedo entre tus manos Y me pierdo entre cenizadas No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no